Queridos graduandos, es un privilegio, realmente verlos desde aquí arriba es un privilegio que ustedes no tienen, lo tenemos nosotros aquí junto con Débora, se los ve fantásticos y relucientes y felices y están muy bien. También, según la Secretaría Académica de la Universidad y de las unidades académicas de las que ustedes van a egresar en pocos minutos más, nos informan que cumplieron con todos los requisitos, menos uno, que lo tienen que cumplir ahora y todos juntos, que no es otra cosa que el voto profesional por el cual ustedes van a asumir un compromiso en el servicio al prójimo. Por eso, junto con Débora Beade, vamos, y en la voz de ella, que será vuestra voz leyendo el compromiso del voto profesional, vamos a proceder a este, que es el último requisito que los separa de tener en sus manos el título del cual egresan. Por lo tanto, invito a la promoción 2015, se pongan en pie para hacer este solemne compromiso ante la sociedad. En este acto, al concluir los estudios, he sido llamada para representar a todos mis compañeros y expresar públicamente que como graduandos de esta Casa de Educación, prometemos solemnemente ante Dios, Creador, Sustentador y Redentor, y ante esta Asamblea, representante de la sociedad a la que en adelante serviremos. Primero, consagrar nuestra vida al servicio abnegado de la humanidad, sin discriminación de religión, nacionalidad, raza, partido o clase social. Segundo, ejercer nuestra profesión con dedicación, responsabilidad y honestidad, manteniendo por todos los medios a nuestro alcance el honor que le corresponde. Tercero, respetar la libertad y dignidad del ser humano, propendiendo al bienestar físico, intelectual, social y espiritual de nuestros semejantes. Promoción 2015. Formuláis esta promesa libremente bajo vuestra palabra de honor. Os invito a manifestarlo levantando vuestra mano derecha y decir, sí, lo prometo. ¿Lo hacéis? Sí, lo prometo. Dios los bendiga y Él siempre estará cerca de ustedes para poder cumplir con esta sagrada promesa. Felicitaciones y tomen asiento. Gracias. Gracias. Gracias.